Música 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 La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con sus bolines con sus profetas y la vinguela pa' que se alegre y se contente, milita suena Sigue tocando el mariachi con sus bolines con sus profetas y la vinguela pa' que se alegre y se contente, milita suena Agarlale su boya pa' que se baile el amor Never usar ay la 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 la, ay la 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 la, Ay la 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 la, Sh cuidado, juaritos desde mi corazón. La Comunidad de la Comunidad Es la fiesta del mariachi, la que alegra el corazón.